¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de un juego nuevo en mi canal, una nueva serie, se llama Astroneer. Es un juego que como veis arriba a la derecha dice que está en pre-alpha, ni siquiera está en alpha, tendrá muchos errores. Estás jugando una versión pre-alpha de Astroneer para ayudarnos, únete a las conversaciones y ayúdanos en todos los comentarios en el foro. Es un juego nuevo que tiene una belleza. Bueno, lo estuve esperando por mucho tiempo y no lo he jugado. Nos acabamos de descargar y lanzamos la nave. He lanzado esa, no sé si podías elegir otra, parece que sí porque tenía las flechas para la izquierda a la derecha. Ah, mira, puedo mover la cámara. Uy, qué bonito el planeta. Pero va para abajo. ¿Cómo lo freno? ¿O se frena solo? Bueno, espero que lo disfrutemos todos juntos. Creo que soporta hasta cuatro jugadores a la vez, así que si queréis jugar conmigo, ya sabéis. Herramienta de terreno. Veamos. Movimiento. Recoger resina. ¿Cómo lo recojo? Vamos a ver si de esta manera. Ah, no, con la E. Ah, vale, vale, vale. Con la E. Ya ven. ¡Ay! Uy. Está como rompiendo el... Estoy viendo que estoy haciendo huecos, pero allá al fondo veo algo. Y no sé si puedo llegar hasta allá. ¿Dónde está mi nave? Oxígeno 50%. Guardando partida. Ah, con TAP se guarda la partida. He caído en un sitio malo. ¿No podré salir de ahí? ¿Puedo abrir huecos? Ah, sí. Es un camino. Mochila Q. Ah, mira. Esa es la mochila. Compuesto. Mira. ¿Cómo era? Ah, sí. Ok. Venga. Vámonos. Voy a tratar de caminar hasta allá. No sé si puedo. Voy a hacer como un camino. ¡Ey! Como un camino. Resina. Qué gracioso. Tiene que traer un cable que debe ser para la... Para la... Para el oxígeno, ¿no? Ah, mira. Voy destruyendo todo el planeta. ¡Ey! Aquí. Sin energía. ¿Y cómo me cargo? TAP. Alargar. Ah, espera, espera, espera. Dice alargar. Bueno, voy a alargar por aquí. ¿Qué te parece? Resina común. Tengo. ¿Qué me la está pidiendo? Es que, bueno, la primera vez que lo juego. Ah, no. Resina. A ver. Con la Q. Resina común. ¿Cómo se la doy? ¿O no se la tengo que dar? Resina. Ah, sí. Ay, qué bueno. ¡Ey! O sea que puedo alargar más. ¿Cómo era alargar? Así. Ok. Yo creo que tengo otra resina. Vamos a ver. Uh. Otra resina. Ay. Ay. Venga, vamos. Lo he largado por alargarlo, pero... Uy, es de noche ya. Se ha oscurecido el planeta. Venga, vamos. A veces sacamos más resina. No sé si necesitaré más. Hay otra nave aquí. Espera. Esta está más cerca. ¿Y esto? TAP. No, todavía no. Espera. Espera que todavía no voy a dormir. Espera que estamos investigando. Qué bueno, ¿eh? Pero aquí, ahí. Había algo cerca aquí. Otra resina. Bueno, no está tan cerca. Mira dónde está. Y este está como más cerca. ¿Puede ser? Vamos a ver si llego. ¿Cómo mido yo? Debería saber cómo mido. Aquí hay resina. Aquí hay resina. Sin energía. Uy. No sé si muero, ¿no? TAP. Así no puedo estar. Resina. ¿Será que alargamos otros acá? Bueno, estamos iniciando. Y si va mal la partida, porque le estemos... Porque muera antes de tiempo, lo que sea. Pues luego lo volvemos a hacer. Vamos a alargar esto. A ver qué tal era. Vamos a ver si se recaba. ¿Así? Venga. Qué gracioso. Me ha gustado. Venga, larga, larga, larga. ¿Ese es todo? Ok. Vamos a ir haciendo hueco. Para poder alargar. Uh. Qué rápido me quedo yo sin energía. Pero no hay una manera de alargar este... Uh. Espera. ¿Cómo... ¿Cómo puedo ver yo la... La energía que estoy gastando? ¿Habrá un medidor? No hay medidor. Pues tendré que poner otra batería. ¿Y qué tendrá que ser? Bueno, buscando, ¿no? Pero está muy gracioso. Me ha gustado. Quiero llegar allá. Hasta esos bichos. O aquel. Que veis allí. O una especie de satélite que había por allí. Pero... Es que hay plantas. Sí. ¿Y este cubo qué será? No sé cómo puedo yo... Ver la... Ah, sí. La energía es lo que tengo. Atrás en amarillo. ¿Verdad? ¿Puede ser? ¿Puede ser eso? Espera. ¿Se está cargando? Ah, sí. Se está cargando. Es con el cable que funciona. Vale. No quiero hacer mucho hueco. Resina. A mí la resina solo me sirve para eso. No creo. Espera que se cargue, Alex. Resina... Este pide dos. ¿Pide dos? Vamos a ver. ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué chulo! ¿Qué es esto? Plataforma vehicular, fundidor, investigación, impresora. Pues este, plataforma vehicular. Y necesitamos aluminio. O sea que aquí también puedo poner algo. Vamos a ver. Bien. Y aquí vamos a poner... Compuesto. Ah, espérate. Fundidor, investigación, impresora. Investigación. ¡Ay, qué chulo! Estamos haciendo crecer la base, ¿eh? Sin querer. La estoy haciendo crecer. Venga, hueco. Vamos a ver qué más conseguimos. Necesitamos... ¿El que era? Compuesto. Ah, mira, y además me estoy dando cuenta ahora. Y me vais a disculpar. Compuesto de aluminio. Que está en el castellano. O sea, perfecto, ¿eh? Para las personas que no entiendan bien el inglés. Está súper bien. Qué bueno. Otra resina. Pero bueno, la resina me sirve para alargar. Está bien. Y esto, ya sé qué es. ¿Puedo...? ¿Qué hay aquí abajo? ¿Qué es esto? Desconocido, investigación. ¿Y cómo investigo? Uy, no sé lo que es. Lo puedo, lo puedo. A ver. Deja ponerlo ahí. ¿Qué es esto? No sé lo que es. Pero estaba aquí abajo. Bueno, vamos a ver qué más conseguimos. Otra cosa. Mira, otra cosa. También desconocida. Vamos a dejarla ahí. Bueno, como veis, tiene muchos errorcitos. Pero en sí, el juego está muy bonito. ¿Cómo hago yo para... Para llegar más lejos? ¿Aquí hay algo? De recursos. Entonces es eso, ¿no? Ir pillando y alargar la base. Quizás... Deja allá al fondo. Ya es de día otra vez. Vamos, cárgate. A ver, ¿qué tengo atrás? Nada. No me he pillado nada. Resina, solo resina. Bueno, la resina va bien para alargar. Vamos a alargar esto un poquito. ¿No puedo alargar esto aquí? ¿No? Bueno, vamos a alargar desde aquí. Uy, qué buena está. De verdad, si te gusta. Dale un like. Ya lo sabes. Y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Uy, qué bueno. Me gusta este tipo de juego. Me gusta mucho. Bueno, a ese no le vamos a... No le vamos a crear la base allí todavía. O la extensión. Sino que la vamos a hacer crecer. Aquí hay más cosas. Esto amarillo me parece que es batería, ¿verdad? Porque mi batería es amarilla. O sea, energía. No estoy seguro. Mira otra resina. Para hacer crecer esto. Ey, ey, dame la resina. Ya, ya me sabía que me iba a quedar sin batería. La calidad gráfica la veo un poquito mal. Y no sé si es por mi capturadora. Déjame ver una cosa. Opciones gráficas. Resolución. Aplicar. Aquí está esa. Qué bueno. Dicen que es para hasta cuatro personas. Tengo entendido. Así que si queréis jugar conmigo. Me aceptáis allí. O me pedís amistad en Steam. Qué chulo. Pero me faltan muchas cosas. Espera cargarte, Alex. Espera cargarte. Y allá al fondo hay algo. Allá al fondo hay algo. Voy a cargarme. Voy a ir hasta allá a ver qué hay. Señores, qué emoción. Me gusta mucho. Qué pena que ahora tengo que salir. Tengo que salir. Que tengo un compromiso. Y bueno. Voy a alargar esto. ¿Cómo puedo hacer para alargar? Mi cable. No hay manera de llevarme el cable tan lejos. A ver. Vamos a poner otra resina de estas. Aquí. Eso es para alargar nada más. Y voy a alargar un poquito más. No. No, no, no. Alex no. Es el caca. Que no me quiero equivocar. Vamos a ponerle esto. Pero está muy bien llevado. Y la temática y todo. Bueno, vamos a ver. Vamos a investigar. ¿Qué es esto? No sé si es. ¿Oxígeno? ¿Qué es esto? Ah, oxígeno. Oxígeno. Ey, qué bueno. Y me estoy cargando. ¿Cómo me estoy cargando? ¿Y esto? Ey, electricidad. O energía, mejor dicho. Qué bueno. Vamos al oxígeno. ¿Qué me interesa? ¿Qué me interesa? ¿Qué me interesa? Pero. No sé. El oxígeno se me va. El oxígeno se me va. ¿Puedo llegar allá? Es que no sé dónde ir. Tengo tanto miedo. Miedo de alejarme. De morirme. A ver. ¿Qué es esto? Una nave. Puede ser. O un satélite. Algo. Ey, compuesto. ¿Qué? ¿Qué es esto? Compuesto. Ah, compuesto me lo pedía para hacerla. La otra. Yo creo que estoy bien. Voy a regresar. Por si acaso tengo miedo de alejarme tanto. Qué bueno. Estoy contento con el fuego. Espero que os guste, gente. A mí me fascina este tipo de fuego. Estoy más contento que una persona que no está contenta. ¿No puedo volar? Ahí se ha quedado como pillado un poquitito. Pero bueno. He tenido juegos peores. Bueno, vamos a poner el compuesto aquí. Y el otro compuesto aquí. Investigación. A ver. Este y el otro. Tú, ven aquí. Ven aquí y pégate aquí. Dale. Investiga. No, no, no. Investiga. Ahí va. Uff. Sin energía. ¿Cómo que sin energía? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas para la energía? A ver. ¿Resina? ¿Puede ser? ¿Qué necesitas? Dímelo. Habla conmigo. A ver. ¿Qué necesitas? ¿Cómo lo enciendo? ¿Con el tab? No. A ver. Voy a darle las otras teclas. A ver. Qué raro. ¿Será con el sol? La luz solar. No tengo idea. De verdad. De verdad. De verdad. De verdad. No tengo idea. No tengo idea. Pero aquí vamos a hacer algo. Vamos a buscar resina. A ver. Tú no. Qué bueno. Señores. Estoy más contento. Vamos a ver qué más conseguimos. Abajo de esto entonces hay cosas, ¿no? Que son para investigar. Quédate ahí. ¿Qué? 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 Pero he de decir que el juego lo está en Steam y lo venden con... Yo compré la versión más económica, pero hay una versión que viene con la banda sonora. Así que si la queréis comprar con la banda sonora, pues... Vamos a poner aquí la resina. ¿Dónde es? ¿Aquí? Vamos a ponerla aquí, pues. ¡Ey! Me queda atrapado. No. No. Mira. Hay un error ahí. Un boop. ¡Ey! Me queda atrapado. ¿Qué? Me he quedado atrapado. No puedo salir. ¿En serio? No puede ser. Ah. Uff. Me he quedado atrapado. A ver. ¿Qué vamos a hacer aquí? Un fundidor. Mira esto. Un fundidor. Fundidor. ¿Qué necesita? Compuestos. Está saliendo el sol y no sé si eso va a ayudar a esto. El sol va a ayudar a este. Así que se quedó sin energía. No lo sé. Resina. Esto es solo para resina, Alex. Vamos a ver esto. ¡Ey! Mira. ¿Esto me lo puedo llevar? Espera, espera. ¿Qué es lo que se va a hacer? Flores. ¿Para qué serán estas flores? Prácticamente casi todo lo puedo absorber. Oxígeno 50. Sin energía. Tengo que regresar. Espero no morir. Ah, el oxígeno es la barra de arriba. ¿La veis? El azulita. Porque la amarilla de abajo es la energía. Pégate. Vale. ¿Esto está funcionando o no? ¿Qué necesitaré para la energía? Para investigar más. A ver. ¿Esto lo traigo? Pégate ahí. Fúndelo. Bueno. Y ese tampoco tiene... Bueno, claro. Bueno, señores. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Dame un like si te ha gustado. Cualquier comentario puedes hacerlo. Está muy chulo el juego. Lo digo ya. Muy chulo. Me gusta mucho. Hay que investigar mucho. Y se puede jugar entre varias personas. Si quieres jugar conmigo ya sabes. Me agregas. Coméntalo y compártelo. Nos vemos en un próximo video. Gracias por estar allí. Besitos. Chao. A ver. Qué chulo. Ja, ja, ja.